¿Qué será de hoy sin mañana? Sediento y sin aliento Hambriento de tu piel Ya es tarde para soñar de pie Pronto para olvidar Olvidar No podía dormir He estado pensando en ti He preparado desayuno Mister breakfast Claro Me encanta Arrugando cebollas te he visto el culo Y si no te lo he visto me lo seguro Lo sé que te he hecho el culo Y si no te lo he hecho el culo Yo lo he hecho el culo Y si no lo he hecho el culo Ya casi todo Y si no te lo he hecho el culo advance Para si se lo he hecho el culo ¡Quimpan, toma la casito! Se preguntarán ¿Qué ha sido toda esta mierda? ¿Qué simboliza el desayuno? ¿Acaso no han visto ya esos horribles rostros? En realidad, este vídeo es tan solo un reclamo para promocionar el concierto que el día 13 de mayo, en la sala Rock and Roll Radio Club de Madrid Tendrá el paso de debilitarnos la música de Cebollita Macabra y Mr. Blackfest ¿Van a faltar? ¿No nos lo pasamos bien la última vez? No nos lo pasamos bien la última vez No nos lo pasamos bien la última vez Gracias por ver el video.